Al finalizar el acto, uno de los hijos de Alberti, en nombre de toda la familia, ha agradecido el homenaje realizado a la figura de su padre, así como también las muestras de afecto recibidas. Además, ha recordado cómo gracias a su padre pudo ser testigo, durante la transición, de los pasos que se fueron dando y las negociaciones en el camino hacia la aprobación del Estatuto de Autonomía, primero y su posterior época como presidente de la Cámara Autonómica. Quiero vivir a mi adolescencia y la juventud bastante intensamente, la verdad que sí, y era un vivir día a día de todas las pasas que se estaban dando, las negociaciones, tanto de la preautonomía, las negociaciones de la Estatuto de Autonomía y muchas cosas que se van aconseguir inicialmente para las Islas Baleares en aquel momento de presidencias iniciales y después también toda la época posterior del Parlamento, el segundo Parlamento de las y las Baleares que va presidir mon pare, etc. O sea, van a ser tensos muy interesantes. El acto de homenaje ha contado con la presencia del presidente del Parlamento, Gabriel Lesén, el presidente del Consejo de Mallorca, Yoran Galmés, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, además de numerosos consellers del Gobierno y representantes de la sociedad civil. Tras el minuto de silencio, las autoridades han firmado en el libro de condolencias. La presidenta del Gobierno, Marga Proens, ha destacado que la figura de Alberti fue capital en la transición democrática y en el nacimiento y desarrollo de las principales instituciones del archipiélago. Los ciudadanos de las Islas Baleares estamos de dolor porque la verdad es que no se entiende la construcción de nuestra comunidad autónoma, no se entiende la transición democrática, no se entiende las principales instituciones de estas Islas sin la figura de de un homo con Jeróni Albertí, sense la figura d'un homo senyat, d'un homo rigorós, d'un polític clàssic, podríem dir, respectat i respectable i que, sens dubte, tots enyorarem. Ho recordàvem, és l'únic polític que té retrato oficial en les principals institucions aquí, en el Consolat, en el Parlament de Cesilla del Balears i en el Consello Insulano. Per això jo crec que serà institucions, la mínim que poden fer, sumarmos en aquest dol i en aquest deute que li tindrem sempre als ciutadans de Cesillas Balears. Per això jo avui proposaré també en el Consell de Govern decretar dos dies de dol oficial a totes Cesillas Balears, amb memòria i en record, però sobretot amb agraïment a qui ha estat i al que ha fet Jeróni Albertí. De este modo, el Consell de Govern ha aprobado este viernes dos días de luto oficial y las banderas lucirán a media hasta en los edificios de las instituciones. También ha querido dedicarle unas palabras a Jeróni Albertí, Antoni Salas, que fue número 5 en la candidatura de Albertí a l'Ajuntamiento de Palma en 1995. Jeróni Albertí va ser un referent per a la autonomía de Cesillas Balears i també per a l'establiment de la democràcia. Va ser un moment difícil en què va ser un pioner i una persona molt valenta i després, a nivell personal, un mestre i un referent en sa política que a bon fer, una política en total vocació de servei i amb una elegància que avui en dia se nota faltar. Jo, com us dic per jo, és un referent i un model a seguir. El Ejecutivo ha instal·lado en la capilla del Consolat de Mà un libro de condolencias para que todas las personas puedan escribir en memoria del histórico político mallorquín.